El gas está llegando a Arequipa con este sistema muy sofisticado de transporte que viene desde Pampa Melchorita hasta aquí, un camión con todo tipo de seguridad. Se regasifica el gas licuado del camión en gas a presión que entra a una red en Arequipa. El trabajo va a haber en el sur, gas va a haber en el sur y también vamos a implantar sistemas así en otras partes del país. Felicitaciones por todo este trabajo.